Los yermos de Fallout son salvajes e implacables, pero hay varios asentamientos que te recibirán con amabilidad. Deambulando las peligrosas ciudades y desiertos, te encontrarás con bestias, ladrones, comerciantes, pero los más interesantes son los encuentros que ocurren al azar. Casi siempre son easter eggs y momentos de comedia, pero hay otros que se ponen muy inusuales. Por eso prepárate para los encuentros aleatorios más raros de Fallout. Tal vez la característica más inusual de Fallout New Vegas es el yermo salvaje que añade encuentros y ubicaciones aleatorias a tu aventura. Cuando escuches este sonido, significa que un encuentro aleatorio está a punto de ocurrir. El barrio bajo de Freeside es muy peligroso, y mientras viajas a través de las calles repletas de adictos y vándalos, es posible que te encuentres con estas personas. Las atracadoras de Maud son una pandilla de Freeside, unas ancianas que llevan el mismo vestido y son temidas en las calles. Este encuentro ocurre en Cerulean Robotics, y las atracadoras intentarán robarte todo mientras te atacan con un rodillo. Esta pandilla de ancianas es una referencia a Monty Python, donde aparece la pandilla de Abuelitas Infernales. En Fallout 4 te encontrarás con comerciantes de todo tipo, como Larry el sonriente, que de hecho puedes reclutarlos y cumple ciertos requisitos, o Kelly la vendedora de Bramins, pero mientras deambulas, es posible que te encuentres con la pequeña Kat y su robot de Sentinela Guardian Goss. Ella aparece en varios lugares, pero el más frecuente y fácil de ubicar es cerca del comedor Drumlin. Sorprendentemente los niños comerciantes no son algo raro, como vimos con Shen Kowalski de Diamond City, un pequeño vendedor de agua purificada. Kat y Goss se buscan la vida en la Commonwealth, y el robot protegerá a la chica de todo tipo de peligros, desde necrófagos hasta asaltantes. Si te atreves a atacar a su querido robot, él se va a defender, y si lo matas, la pobre Kat terminará sola y ya no podrás interactuar con ella. En el tercer complemento de Fallout New Vegas, llamado Blues del Viejo Mundo, tú eres abducido por un grupo de científicos, y este contenido extra añade varios encuentros aleatorios, como cuatro robots conocidos como los ojos caminantes, una casita de perros que tiene a un mini Deathclaw llamado Stripe, que curiosamente tiene el mismo poder que uno legendario, Los 7 gnomos de jardín posicionados cerca de cristales rojos enormes, claramente una referencia a Blancanieves. Hay muchos más, pero el más interesante se encuentra en el centro de investigación X8. Te encontrarás con tal vez lo más raro de este título, 5 ciberperros policiales mirando obedientemente a la imagen de una chica del refugio jugando con un perro. Pero si tienes la alocada mejora de yermo salvaje, estos estarán en una mesa llena de cartas, fichas de póker y agua mineral. Esta es una referencia a las famosas pinturas de perros jugando al póker. Curiosamente en Fallout Tactics hay un encuentro muy similar, solo que en esta ocasión los que juegan al póker son unos Brahmin. Los encuentros de campamento en Fallout 4 son su propia categoría y en este puesto hablaremos de dos. Ese no es un sándwich, ocurre cuando te encuentras con dos hombres, Mikey y Moss, que debaten la definición de un emparedado. No puedes ponerle algo entre dos pedazos de pan y decir que es un sándwich. ¿Eso significa que un pan de pan es técnicamente un sándwich de pan? Técnicamente, sí, pero no te comerías todo así, así que no importa. Cómo te mantienes, importa. Habla todo lo que quieras, hombre. Puedes ponerle ese pedazo de mi alocada entre dos pedazos de pan, pero todavía no es un sándwich. Bueno, ¿qué diablos llamas eso? Disgustante, eso es lo que. El viajero solitario también se puede encontrar con Fred y Angie, unas personas que están a punto de dispararle al Synth, Jules. Jules clama que escapó del instituto y solo quiere ir a la colina Bunker. Por suerte puedes convencerlos para que liberen al Synth y Jules te agradecerá premiándote con unas chapas. Los encuentros aleatorios en Fallout 1 son un alivio humorístico además de ser easter eggs y la posibilidad de que ocurran se basa en tu suerte. No hablaré sobre los de Fallout 2 porque ya los mencioné en este video. El primero es un ovni con dos aliens muertos adentro. Uno de ellos tiene un arma alienígena especial, mientras que el otro tiene una pintura de Elvis Presley. Si miras alrededor del ovni verás un rótulo que dice propiedad del área 51, regrésalo si lo encuentras. El mercado de carros usados de Bob se explica por si solo y aunque obviamente no puedes comprarle los carros destruidos, si puedes robarle un arma especial. En el ganado de Brahmin te encontrarás a 6 de estas criaturas vacunas en el desierto. Ellas deambulan sin rumbo y te dicen frases como Mu Mu, la huella gigante donde está el cuerpo de un vagabundo, el camión de Nuka Kola estrellado y abandonado en medio desierto, con el potencial de darte un montón de chapas dependiendo en tu nivel de suerte. Finalmente está la inusual caja telefónica, un objeto muy fuera de lugar. Examinar la caja te dirá una caja policial del Reino Unido, circa 1960. Pero si te acercas el misterioso objeto desaparecerá. Una clara referencia al grandioso programa Doctor Who. Los supermutantes son una raza muy hostil. Y por eso es muy especial cuando te encuentras a uno amistoso. Uno de ellos es el tío Leo de Fallout 3, el primer supermutante pacifista que adopta un espíritu de amor y gracia. Él cuenta sus aventuras a cualquiera que esté dispuesto a escuchar y revela varios hechos sobre los supermutantes. El tío Leo fue exiliado de su grupo de supermutantes porque era demasiado gentil y ellos no toleraban ese mensaje de paz. Deja que el tío Leo te diga unas cuantas palabras hermosas. Un supermutante pacífico del refugio 87 es algo muy raro y vale la pena mencionarlo. Preston Garvey es un miembro de los Minutemen de la Commonwealth y es el quien te introduce a este grupo, pero tú decidirás si quieres ayudarles o no. También es el hombre de los memes que siempre te ordena a proteger a docenas de lugares. Por esta razón es muy raro cuando te lo vuelves a encontrar y se introduce de nuevo. Como habrás adivinado, Preston Garvey es un imitador del verdadero Preston Garvey. Este descarado te pedirá 100 chapas para ayudar a los Minutemen y tú puedes dárselas o cuestionarlo. Si es atrapado en su mentira, el imitador de Preston simplemente correrá. Al menos en mi opinión este es el encuentro aleatorio más inusual. Uno que te puede hacer cuestionar si lo que estás viendo es real. Uno que te puede hacer cuestionar si lo que estás viendo es real. ¡Hasta la próxima!